Esta vida aquí está corta Y madafaka yo lo voy a vivir como yo quiera Aquí en el sur yo soy el tom El dinero y la fama no me voy a llevar Hasta la muerte yo sigo real Me viste a ver negro, me dicen es mal Un tiburón y no estoy en el más Si esta vida está corta yo voy a gozar Hasta la muerte yo voy a pelear El dinero y la fama no me voy a llevar Hasta la muerte yo sigo real Me viste a ver negro, me dicen es mal Un tiburón y no estoy en el más Si esta vida está corta yo voy a gozar Hasta la muerte yo voy a pelear Yo pienso el pasado y me pongo a llorar Como todo con tiempo lo voy a olvidar Esta vida de mí está prestada Justo como vivo mi pie está tatuada Aunque hablen de mí yo no escucho nada Me saco del bicho aquí está tu mamada Bitch I came up from nothing, I'm straight from a gutter Go hard for my kids and for my baby mother This life and the fuck you is wrong with no rubber We ain't asked for this life it was giving my brother Yo no tengo miedo de la muerte Me querieron matar pero yo tuve suerte Los tiempos muy malos me hicieron fuertes Soy uno real es honor conocerme Del barrio del sur represento a la gente Coche mi plan y dinero en mi mente Me cojo mi shorty de tarde por el frente Mi gato activa si se quiere meterse El dinero y la fama no me voy a llevar Hasta la muerte yo sigo real Me visto en negro me dicen es mal Un tiburón y no estoy en el más Si esta vida está corta yo voy a gozar Hasta la muerte yo voy a pelear Yo pienso el pasado y me pongo a llorar Como todo con tiempo lo voy a olvidar Un tiburón y no estoy en el más